A ver, frío, ¿no? ¿Otra vez? ¿Así? ¿Así lo voy a hacer? Hostia, ¿qué dices, Jenny Cullum? ¿Dónde vas con el piano? Calla, tío, que... ¿sabes mi colega Robert? El cabrón desde hace un año me dio 40 euros. Pues... está muerto, tío. La gente con tal de no pagar es increíble, ¿eh? ¿Qué ha pasado, tío? Perdona, ¿qué ha pasado? Bueno, su mayor sueño era tirarse en parapente, y el día que iba a tirarse, puñalaron en el portal. Joder, seguro que le debía pasta a alguien, ¿no? No me extraña. ¿Y el piano que tienes aquí, ¿pa qué es? Bueno, pensaba cantar su canción favorita en el funeral. ¿Queréis oír? Sí, me extraña. Total, ya que estamos. Menuda puta mierda, ¿no? Menuda puta mierda, ¿no? ¿Sí? ¿Queréis oír?